Por las calles de ese pueblo Me paseo a ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Yo sé bien que para ustedes es muy fácil El decirme Olvídala Pero ustedes no comprenden lo que siento Al no verla ya Me pregunto cómo diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Ojos que me han robado La paz del alma ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que al solo verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Cuando los miro tristes me hacen llorar Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Cuidados de mi ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! El aluncio Alfons Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Si otros labios te dan la ternura Que conmigo jamás tú tuviste Te deseo que seas muy dichiosa Aunque yo aquí me muera de triste Ojalá que al pasar de los años Tú no pagues el mal que me hiciste Yo me iré a llorar mi fracaso Yo me iré a llorar mi fracaso A un lugar donde nadie me vea Donde pueda gozar tus recuerdos Donde pueda mirar las estrellas Donde pueda gritar que te quiero Que te quiero con todas mis fuerzas Tú te vas Tú te vas Sepa Dios con quien vayas Yo me quedo Me quedo llorando Arrastrando la horrible condena De sentir que me estás engañando Y sabiendo que ya no me quieres Aún así yo te sigo adorando Oiga 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 Se va a agarar Mis piernas en todas Mis piernas en todas Ya no puedo ocultar mi dolor Que hace tiempo dejaste en mi alma Engañándome por tu admisión Destrozaste mi vida y mi calma Por dinero entregabas tu amor Y en mis brazos decías que me amabas Fui un juguete de tu corazón Y a tu atojo de mí te burlabas Hay rencor y amargura en mi pecho Hay coraje, tristeza y dolor Has dejado en mi alma despecho Que me hierve tanto el corazón Pagarás por lo que tú me has hecho Sentirás que mueres de dolor Claro 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 Oiga ¡Ah! ¡Ahí ya! ¡Eh! 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 No llegué pa' pedirte que vuelvas No más que pasaba Y me dio por cantarte No tenemos amores ni deudas En pocas palabras No vengo a rogarte Más allá de la cuadra que sigue En una ventana me están esperando Hay un ángel que sufre y suspira Y ahí entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que prendas la luz Y hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amargan la vida DJ Alfonso ¡Ay, viejo! Alfonso Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos ¡Ay, mamá! ¡Vámonos para la casa! Por alguien que ni conozco Yo supe tus penas No tuve que preguntarle Que fue de ti Y yo tuve con tus amores muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mí No sé quién diablos te dijo Que no te amaba Y que olvidarás Y que olvidaras la dicha que te ofrecí Y ahora que ya comprendes Y ahora que ya comprendes que te engañaron Me pides que olvide todo Y que vuelva a ti No puedo volver contigo Tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar pa' atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quién compartes tu soledad De San Luis, capital potosina Conocí a una mujer que hasta ahorita No he podido arrancarla de mí Y su amor sabe como la lima Algo amargo pero me fascina Y a su lado me siento feliz Es coqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Me confunde y no sé qué decirle De lo estúpido va lo sublime Y con besos me borra el rencor De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no sé lo que siento DJ Alfonso Alfonso Sabes Sabes hace tiempo desde que te fuiste Y no olvido lo que me dijiste Yo sé que en tu vida fui otro y nada más Siempre te entregaba todo hasta mi vida Presumía que eras mi consentida Y hoy me dices que quieres volver Y dónde quedaron Todas las cosas que prometimos Y me has destrozado Y aún así recuerdo bien lo que dijimos Mentimos mi amor Y aunque duela hasta el hueso este sentimiento Hoy se acabó Y me has dejado como un globo el viento Mira qué sorpresa al encontrarte Dolida, sin amor, olvidada y con temor Si que cambiaste No eres la misma a quien rogué A quien con llanto le imploré quedarse Aquella que mató mi alma y corazón Al alejarse Hoy vuelves Diciendo perdón y diciendo que no quisiste lastimarme Que todo pasó por error y que nunca pudiste olvidarme Que te arrepientes por lo cruel de tu traición Hoy vuelves Ahora te digo sigue tu camino No puedes llevarte Y aquí en adelante que ni se te ocurra volver a buscarme Ya tu recuerdo lo borró mi corazón ¿Qué coraje tengo contra tu perfume? ¿Qué coraje tengo contra tu labial? ¿Qué coraje tengo contra tu almohada? Que vela tus sueños y te puede abrazar ¿Qué coraje tengo contra tus vestidos? Que de día y de noche te pueden tocar ¿Qué coraje tengo contra tu espejo? Que sin preguntarte te puede mirar Que envidia me mata la envidia contra tus cosas Porque todo el tiempo disfrutan tu cuerpo Y a diario lo gozan Que envidia me mata la envidia y hay mil razones Que quisiera ser tu lindo sostén o tus pantalones Cuando te fuiste Toda mi vida te llevaste entre tus manos Me puse triste Y aún sabiendo no eras mía sentí el fracaso Cuando te fuiste El mundo entero se me vino en mil pedazos Y nubes grises Oscurecieron todo lo que había a mi paso Pues me dejaste Terido el corazón ahogándose mi llanto Todas las noches Le pedí al cielo Que volvieras a mis brazos Hoy que te vuelvo a ver Te juro que mi amor por ti El tiempo no borró Fueron creciendo más las ansias Por hacerte el amor No me dejes con las ganas De acariciarte Hoy que te vuelvo a ver Te ruego no te vayas otra vez Con un adiós Una aventura Estoy consciente Que será esta relación Quiero volver A tenerte entre mis brazos Te lo pido Como amigo y como amante Está en el aire La moneda que le vas Te toca a ti Decidir que tengas suerte Que quede aquí Esto se llama sin llorar O te vas tú O me voy Yo para siempre Está en el aire Y ya no hay marcha atrás Decide pues Y a lo mejor Sales ganando El que se vaya De los dos Prometerá No regresar Y nada malo Andar hablando Que quede aquí Y aquí termine En lo que tarda La moneda en caer Que quede aquí Pa' que más llanto Si cae de canto Jura lo que yo me iré Como cambian las cosas Ya ves Porque es muy complicada La vida Yo te quise Hasta más No poder Y me pagaste Con puras mentiras Hoy me pides Que vuelva a empezar Que seguro Tú harás Que te quieras Yo te voy A decir La verdad Quiero darte Otra oportunidad Pero no sé Si pueda Es que ya nada Siento por ti Por más veces Que así lo intentemos No se puede volver A querer Cuando ya mucho daño Te han hecho Es que yo he sepultado Tu amor En la tumba Que tengo En mi pecho Sabes bien Que te quise De más Que hasta el cielo Pudiste Alcanzar Y hoy no Alcanzas Ni a verlo Ni me voy Me dijiste Al partir Y esperé Que me dieras La mano Como lo hace Cualquier ser humano Cuando de alguien Se va a despedir Me quedé Con los brazos Abiertos Y mis labios De un beso sediento Y al instante Sentí Que tu ausencia Poquito a poquito Me hacía sufrir Te esperaré Te lo juro Que voy a esperarte Regresarás Pues te gusta Mi forma De amarte Has de saber De caricias Abrazos Y besos Te voy a colmar Y si de algo Te sirve Mi vida Te la doy Aunque ya Esté perdida Porque a mí Para nada Me sirve Y tampoco La quiero Un minuto Sin ti Ay Ay La mía DJ Alfonso Alfonso Solo falta Que tú Me despreces Solo falta Que tú Me abandones Pa' quitarme De plano La vida Solo falta Que tú Me traiciones Mis amigos Por fiel Me dejaron Cuanto amor He tenido Me olvida Solo falta Que tú Te me vayas Pa' quitarme De plano La vida Tú has llegado A formar En mi mundo La ilusión Con que tanto He soñado Pero ya Te me estás Escapando Como todas Te quieres Por acá Yo no puedo Obligarte A quererme Tú sabrás Si por otro Me dejas Yo no voy A labrar Tu desgracia Tú sabrás Si te vas O te quedas Eso No se puede Ganarle al destino Cuando todo Se tiene perdido No se puede Olvidar Un cariño Que se lleva En el alma Aprendido Yo nací Pa' vivir Sin consuelo Todo el mundo Me hiere Y me olvida Solo falta Que tú Te me vayas Pa' quitarme De plano La vida Tú has llegado Te voy a formar En mi mundo La ilusión Con que tanto He soñado Pero ya Te me estás Escapando Como todas Te quieres Por acá Yo no puedo Obligarte A quererme Tú sabrás Si por otro Me dejas Yo no voy A labrar Tu desgracia Tú sabrás Si te vas O te quedas Te quedas Te quedas Le Te quedas Te quedas Te quedas